Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 8 de Rise of Venice Beyond the Sea. Comenzamos. Bueno, pues lo que estábamos haciendo es construir un nuevo barco aquí para nuestro campeón. Que a ese barco todavía le quedan bastantes días, será hasta mediados de mayo, o sea que todavía le tiene que estarse aquí día. O sea, yo no sé si tiene que estar realmente días este barco o no, sinceramente. Igual no hace falta, o sea, lo va construyendo el puerto y yo puedo seguir andando por ahí. Pues igual sí, no lo sé. En cualquier caso, lo que sí quiero hacer o lo que sí me gustaría hacer es ir comprando algunas cosillas y ir en busca de los tesoros esos famosos, de mientras, ¿no? Ya que vamos a tardar tiempo. Así que venga, vámonos aquí. El otro barco va haciendo su ruta, entiendo, sin ningún problema, con lo cual no me tengo ni que preocupar. ¡Ay la leche! Hoy se han celebrado las elecciones a Dux de Venecia Antiguo. Dux mantiene su oficina, Francesco Foscavi. Las próximas elecciones serán el 26 de octubre y los candidatos han recibido los siguientes votos. Andrea Vendramín, 4. Tomaso Morosini, 4. Y Glasgow Mosteno, 2. Ningún candidato ha conseguido un mínimo de 6 votos, así que el Dux actual mantiene su cargo. Aquí tenemos, lógicamente, vale, como son 10 en total, con 6 sería la mayoría absoluta o la mayoría simple. Y aquí está la suma de los 10, vale, bueno, pues eso ya, llegado el caso, ya veremos a ver cómo llegamos a eso. Sobornando y todo lo que haga falta. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a vender aquí bien, ¿eh? ¡Magnífico esto! ¡Joder! ¡Magnífico esto también! ¡Oh! Esto es una bendición. Compramos madera. No más de 100, o sea, 97, lo dejamos ahí. Vamos a comprar también alfarería. No, no te pases, tío. Vamos a comprar también miel. Probablemente es que no me cabe ya más. Efectivamente, ya no me cabe más. Pues nada, venga. Seguimos adelante, nos vamos a ir aquí. Un mensaje de Ragusa. Bueno, pues Ragusa lo que dice aquí es que poca riqueza, no sé qué, el asesor, pero bueno, pero... Ah, mira, aquí las rutas comerciales. En todos los viajes el beneficio medio diario es de 1.500. Probablemente no es mucho, pero bueno, es, al menos digo yo. Resumen del saldo, más 30.000 en ventas, mantenimiento, tal y cual. Resumen de la ruta, mayor uso, 18% en Venecia. Carga media al 4%, 21. Ahí viene. El problema es que, claro, le estoy limpiando yo las rutas, eh. Ojo, voy a hacer una cosita, voy a vender lo que tengo y no voy a comprar nada porque si no le estoy estropeando, lógicamente, lo que tiene que comprar él. Porque lo estoy comprando yo, entonces eso tengo que tener un poquito de cuidado. Vale, voy a... La leche. Vamos a vender esto. Por un lado, vamos a vender... Esto por otro lado. Wow. Todo. Aquí vamos a ganar mucha pasta, eh. Wow, 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 bueno, 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 bueno. Y no voy a comprar más, ¿vale? Por lo que os comento, porque va a venir el de la ruta por aquí y no quiero interrumpirle. Con lo cual, vámonos a irnos aquí a Palermo de Mientras. Y el que sigue aquí a su bola, trabajando tranquilamente. Joder, qué rápido. Por ejemplo, vamos a vender esto. Of, 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 of. Vamos a vender esto. Vamos a comprar aquí. Vamos a comprar aquí. Vamos a comprar... No me cabe ya más, eh. Ya no cabe más. Vamos a vender aquí, venga. Probablemente podría entrar aquí en Nápoles a comprar alguna licencia, pero es que me costaría bastante. Igual también Túnez podría ser un sitio bastante interesante, la verdad, eh. Vamos a vender esto. Hasta 100. Wow. Por ejemplo, comprar. Me interesaría comprar, por ejemplo, este metal. Está bastante interesante de precio y se puede sacar mucho beneficio. No he comprado mucho, la verdad. Y este vino. Que tampoco se puede comprar mucho, pero bueno. Vamos a irnos aquí a Nápoles o a Túnez. Venga, vamos a irnos a Túnez y compro licencia en Túnez. Vamos a hacerlo en el tema de los fragmentos, eh. De hecho, igual lo empezamos a hacer ya. Había por aquí... Por aquí. Aquí. Este es un objetivo de la misión. Ahí tenemos que ir. Pues mira, ahora que vamos a ir aquí a Túnez, compramos la licencia y vamos a hacer eso ya, eh. Vale, compramos licencia. Adquirimos. Perfecto. Y ahora ya sí, vamos a ver qué vendemos por aquí. Pues mira, pues esto podemos vender aquí a tope. Perfecto. Este podemos vender... No, a tope no. Perfecto. Aquí podemos vender. A ver. Na, todo. Lo vendo todo y me lo quito todo. Comprar. Pues... Mira tú por dónde algodón, que es un tema que no hemos comerciado hasta ahora. Vamos a comprar también alfarería. Hasta 100. No quiero más. Nada, y esto es muy poquito, la verdad. Interesante. Vale, como decía, vámonos aquí. Objetivo de la misión. Mapa del tesoro encontrada. Vale, vale, vale. Genial. El siguiente... Teóricamente es aquí abajo. A ver, ¿dónde? No lo sé exactamente. ¡Ah, aquí! Vale. Vamos a darle velocidad máxima. El siguiente... El siguiente... Aquí... 6 de 9... 7 de 9... 7 de 9... 8 de 9... 8 de 9... ¿Y dónde narices está el 9 de 9? ¿A que está aquí arriba? Y no lo veo porque está el... El programa de grabación... Y está en la esquina esta. Bueno, si eso ya lo echaré yo un vistazo después. Tranquilamente, porque con este programa no sé exactamente cuál es la tecla para moverlo. Con el Action sí, pero con el Bandicam, pues no lo sé. Bueno. Venga. Vale. Nada. Vendemos lo que tenemos. Todo... 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 Prácticamente todo... Y todo... Nada, no merece ni la pena esto, tío. Este, por ejemplo. Este, por ejemplo, con 3... Este sí que merece la pena. Uy, 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 uy. No te pases, tío. O sea... Ah, pero qué mal, ¿no? Solo 5. Y ya se acaba la... Pfff. Vale. Vale. Nos vamos de vuelta... Vamos a parar en Atenas, por ejemplo. No, no, porque en Atenas ya para este. Vale. Nos vamos de vuelta ya entonces a Venecia. Venga. A ver ya si tenemos el barco nuevo. Que supuestamente ya le tenemos. O sea, ya han pasado... Era el día 16 de mayo o algo así cuando finalizaba. Con lo cual... Préstamo pagado. Banco. No sé exactamente a qué se refiere con préstamo pagado. Ya que no he pedido ningún préstamo que yo sepa, pero bueno. Bueno, teóricamente... Este es nuestro barco. Que sería... Este. ¿No? ¿Y mi barco? Por cierto, fijaos la pasta que acabamos de sacar aquí. Eh... Pero... ¿Dónde está mi barco? Un segundito, porque no entiendo. No entiendo. ¿No está en el puerto todavía o qué pasa? ¿No está en el puerto todavía o qué pasa? Vale, igual no sé si es que no tengo ni idea de dónde está mi barco. Teóricamente está en el puerto. ¡Ostras, y ese ruido, tío! Voy a quitar un poquito el tiempo este. A ver qué narices pasa. ¿Qué pasa? Por cierto, ha subido de nivel también mi... Otra vez de nuevo, el capitán. Tenemos ahí un punto. Que le podemos hacer comerciante que dice que los puntos invertidos en este atributo disminuyen el periodo en un 10%. Si el prestigio debería ser el mejor en el otro... El que está haciendo la ruta, no aquí. No, 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 no. No lo entiendo, ¿eh? No sé ahora cómo narices se hace... Mira qué jaleo de gente hay aquí. Esto está chulo porque da la sensación como que tiene vida. Está muy chulo eso, ¿eh? No lo sé. Todavía hay mercancías a bordo. Vale, voy a hacer una cosita. Voy a llevar... Voy a llevar estas mercancías al almacén. A ver qué pasa. ¿Quieres disolver el convoy de Gamma? Si hay marines a bordo, se van despididos y el equipo se venderá. El capitán permanecerá una semana en la ciudad por si quieres que esté en el frente al nuevo convoy. No, cancelar. Selecciona el barco que quieres usar para formar el nuevo convoy. Joder, si es que le tengo aquí, le selecciono, pero no me permite... Vale, voy a ponerme en modo offline a ver si adivino la forma de hacerlo y continuamos con el vídeo para no estarme aquí hora, media hora, dándose el coñazo. Igual al final no dar con ello. Un segundito. Vale, chicos, al parecer lo que pasa es que... Pero de chorra, porque teóricamente este contrato se iba a finalizar a mediados de mayo y no. Se finaliza el 3 de junio. De hecho, fijaos como todavía... O el 2 de junio. Y las tiro no contactualmente con los siguientes pidos. O sea, todavía el pido todavía no se ha finalizado. Con lo cual, vamos a esperar los tres días que quedan. 30, 1 y 2. Ahora, teóricamente, ya sí debiéramos de tener nuestro barco. Vamos a verlo primero en los astilleros, en el arsenal, en construir. Efectivamente, ya no aparece el 1, con lo cual es de suponer que ya tenemos el barco. Dicho esto, al práctico del cuerpo... Ahora, jope, ya decía, yo digo, leches, ¿dónde estará? Vale. Aquí lo tenemos. Y esto me encanta porque ahora se incrementa muchísimo la carga de nuestra bodega. Y nos va a venir muy bien, además, para... Ahí le ponemos los dos como escolta. Nos va a venir muy bien para cargar, además, más pasajeros, más marineros. El tema de escolta, que es un tema que a mí me despista. ¿Por qué se hace aquí así? Es que, si queremos que algún barco no queremos que se enfrente en batalla, le tenemos que sacar de escolta. Entonces, yo creo que lo tienen un poquito por esa mentalidad, me imagino. ¿Qué coño? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mirad aquí lo que está armado aquí! El Vesubio ha entrado en erupción. Mientras esté activo, muchos ciudadanos huirán de Nápoles. ¡Joder! ¡Mira, mira que cae aquí de lava y de todo, tío! Lógicamente, no es posible que haya inmigración porque hay un evento en curso. Lógicamente, el evento es este, la erupción volcánica. ¡Qué guapo, tío! Aquí tenemos otro volcán. Bueno. Voy a encargarme entonces de la zona de Roma, Nápoles, Palermo, Túnez. Es decir, probablemente compre alguna licencia más aquí. Vamos primero aquí. Vale. Bueno, pues ¿qué podemos comprar aquí? Bueno, pues vamos a comprar esto mismo. Vamos a comprar esto. No sé, yo me he pasado ahí un poquito, pero bueno, da igual. Vamos a comprar 60. Esto. Y se acabó por ahora. No sé, sinceramente, dónde, narices, habrá ido a parar el otro mapa del tesoro. O sea, teóricamente me falta otro más. Es curioso, pero bueno. Intentaremos armar el puzzle igual, un poco, a ver. No lo sé. Aunque nunca se me han dado muy bien los puzzles, pero bueno. Esto, 107 a 100. Sí, hombre, sí, claro que sí. Todo. Vamos a ganar mucha pasta ahí. Todo y tú nada. Tú, de hecho, para bien incluso te puedo comprar hasta 100. Venga. 45 a ti, por ejemplo. Equipamos, ¿vale? Por si acaso. Entiendo que cuanto más marineros equipo, entiendo que más me cuesta los salarios mantenerlos y todo eso. Así será seguro, vamos. Pues que cuesta una pasta esto, ¿eh? La popularidad, tu popularidad en la ciudad, 97%. Hay que tener cuidado también aquí con el tema de la catedral, ¿eh? Ojito, porque igual... Ven, hijo mío. Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Padre nuestro, que seas en el cielo, santificado sea el nombre tuyo, venga al regno tuyo, sea fatta la voluntad tuyo, como un cielo, como un cielo, como un cielo, como un interno. Jope, una de las cosas que puedo hacer entre el almacén y la ciudad... ¿Quieres descansar un poco? La popularidad en Venecia baja, mi popularidad está bajando y eso no me gusta nada. Desconozco en estos momentos por qué es probablemente si construyo algún edificio, alguna cuestión de esas, pues igual funciona mejor la cosa. Levantar un edificio lo que costaría sería esto y lo podríamos hacer, ¿eh? Por lo que veo. Vamos a hacerlo. Fijaos como aquí está. Vamos a almazar... Ah, esto es para el aceite. Pues venga, vamos a construir también otro. Y una frutería, ¿por qué no? Venga. Esto me imagino que luego nos dará, pues, algún tipo de beneficio, no sé si en material solamente o en dinero también. Y faltarían esos tres que, bueno, ya construiré uno de cada, pero bueno, no ahora que, ojo, eh, que me estoy quedando ahí sin liquidez y tampoco es cuestión aquí de estar ahora... El tema este... Cantidad mínima bloqueada. Transferir al convoy. Mantener X días. Dos cantidades por artículo. Por debajo de las cuales los artículos no pueden ser vendidos o enviados a rutas comerciales. Vender a la ciudad máximo. Y transferir al convoy máximo. Pues sí, lo vamos a hacer así, ¿vale? Que se transfiera todo lo que se compre y de esta manera, teóricamente, funcionaría solo... Selecciona el almacén al que transferir los ajustes de delegado que se muestran actualmente. Vale, esto sería para transferirlo todo al siguiente, Ragusa. Pues ya está. Pues de esa manera, lo mismo que tenemos aquí, lo mismo tenemos allí. Yo no sé si en las rutas, al no poner el tema del almacén, se va a transferir los bienes o no. Me pilla ahí un poquito, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ir a Nápoles. Voy a comprar también licencia en Nápoles. Yo me estoy tomando un poquito la libertad de no seguir la campaña. Espero no joderla, os lo digo en serio, ¿eh? Que puede ser posible. Soborno. 20.000. No, esto es demasiado para mí ahora mismo. Ahora mismo no me puedo permitir eso. Nos vamos para acá. Ya lo haremos después. ¡Guau! ¡Joder! Venga, bajamos aquí abajo ahora. No, eso ya no es mío, pero sí aquí. Venga, pues bajamos aquí y a ver qué pasa. Vendemos todo. Vendemos todo al máximo precio, además, ¿eh? ¡Guau! O sea, Túnez es un puerto magnífico. Fijaos en el rendimiento que acabamos de subir en tan poquito tiempo, la verdad. Compramos esto. Quieto ahí. Compramos esto. Y compramos algodón. Venga. Vendemos. No, tanto no se puede. Vamos a vender esto. No, tanto no se puede tampoco. Vamos a ver esto. Por lo menos mínimo... A 80. De aquí compramos... No te pases, no te pases, tío. Venga, compramos esto. Compramos... Nada, una mierda. Nada, nada, nada. Quieto ahí. Compramos esto. Y nos vamos aquí, venga. Lo vendemos todo. No. Guau. Guau. Vamos a comprar aquí. Quieto ahí. Vamos a comprar aquí. Te falta el siguiente... Para la riqueza más... 41.000 más ahí podríamos subir a la siguiente categoría. Ojito, ha salido aquí un incendio, eh. Oh, mira, 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 mira. Fuego en la ciudad. No, uno, no. Dos incendios. Se nos va a quemar el coliseum. Ojito aquí con Roma, porque probablemente necesite mucha madera de... De suministro, eh. Un mensaje de Venecia. Vamos a ver qué pasa con Venecia. Escasez de viviendas. Vale, probablemente lo que debiéramos hacer aquí... En Venecia es comprar más viviendas o cosas de estas. Levantar un edificio, comprar un edificio. Pasa que cuesta una pasta, eh. Me costaría 10.000. Tenemos el resto. El complejo de viviendas consta de varias casas y puede alojar a 100 personas. Los ingresos por arrendamiento dependen de la estructura de la población. Por ejemplo, cuantos más ricos sean, vale. Pues vamos a... Hacer uno, no. Hacer dos. O incluso tres. En construcción tres casas, con lo cual en principio... No me he pasado tres pueblos, porque ahora falta Ragutsa, que también me pedía exactamente lo mismo. Pero bueno. Vamos a hacer aquí una. Simplemente. Mierda, 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 mierda. La he liado, la he liado. Esto... No. Vamos a ver aquí ahora. Guau. No te pases, no te pases hasta aquí. Hasta 100 unidades. Perfecto. Guau. Aquí compramos esto ahora mismo. Compramos esto. No. Y no compramos más. Y nos vamos directamente a Túnez. No merece la pena. De esto, de aquí... Sí. Todo. De aquí, nada. Sí, incluso comprar. Vendemos esto. Vendemos esto. A ver, a ver, un segundo. Aquí compramos esto. Nada, muy poquito. Nada, no me hace la pena. Vamos. Vamos aquí, por ejemplo, a Candía. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha completado tu primer negocio y ya están contratando trabajadores automáticamente. Todos los artículos manufacturados se enviarán directamente a tus almacenes. ¿Ah, sí? Puedes visitar el mercado para vender directamente los objetos a la ciudad o bien cargarlos en un convoy. Por cierto, cada tienda puede dar trabajo a 25 personas, con lo cual la población de la ciudad sube en 100 personas, que ya sabéis que cada persona traía 3 personas consigo, o sea, 4 en total. Esto implica que al largo plazo necesitarás una casa por tienda. Interesante. Ahora lo que me interesa es centrarme en tema de beneficios, eh, porque ya veis que no estoy bajando mucha pasta, eh, bueno, estoy comprando cosas constantemente y demás, pero bueno. Vamos a ver aquí. Vendemos esto, no. Vendemos aquí. Vendemos todo. Pues algo así más o menos tiene que ser esto, eh. Vale, lo que me queda un poquito flipado, y ya dejamos el gameplay porque creo que me he pasado ya de hora, jejeje, pero bueno, lo que me da un poquito flipado es con el tema este. O sea, teóricamente ahora mismo en mi almacén. Aunque parezca raro, las cosas no podían ir mejor. Se está, eh, pues efectivamente tanto la frutería como el tema del aceite. Fijaos como poco a poco van saliendo aquí cantidades. La producción en 10 días y el consumo en 10 días. La producción en 10 días es de 40. Joder. Pero es que esto está muy bien, porque esto en un momento dado... Joder, pues esto está que te mueres. Ciudad y total. Resumen combinado de tus artículos y negocios. Pues probablemente nos va a venir muy bien. Claro, lo que pasa es que aquí lo cargaría todo al convoy. Y mientras que aquí simplemente lo que digo es que lo venda todo en la ciudad. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a venderlo aquí... Toda la ciudad. Y en Rasgusa igual. Lo que se consiga de existencias por nuestras industrias es que se venda directamente en Venecia. O sea, en su lugar y ya está. Bueno chicos, pues venga. Vamos a dejar aquí el gameplay. Voy a fijarme ahora en offline a ver dónde narices me he dejado esto. Porque creo que aquí arriba en el mapa yo creo que no veo todo. No veo ahí donde narices está el... Salvo que no esté y ahí hay que buscarle de otra manera. Un segundito. Yo creo que... Tu padre te ha marcado las cinco posiciones en tu carta náutica en la que podrás encontrar los fragmentos del mapa del tesoro. Encuéntralos y luego consigue dicho tesoro. En Misiones e Información... Aquí, teóricamente... Aquí tenemos ocho de nueve. Y ahora tú vete a saber dónde está esto, tío. Aquí hay mucha costa. Pero bueno, ya eso ya lo iremos viendo. Esta conexión... Aquí hay conexión de este tipo. Bueno, esto ya se irá viendo, ¿vale? Porque ya os digo que... Esto también me ha parecido verlo. Bueno, no tengo ni idea, tío. Bueno. Da igual, todo esto ya lo veremos en el siguiente... En el siguiente episodio. ¡Guau! Hemos dicho que este es el episodio número... Ocho. Espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de darle a like. Y nos veremos sin falta en el siguiente gameplay. Hasta luego a todos.